Un banco presente Un banco presente junto a todos los argentinos Banco Nación Os Deneo 1825 Estamos Auspició este programa Claro, es simple Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país En Provincia ART Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo Provincia ART La aseguradora de riesgos del trabajo Del Grupo Provincia Queridos amigos que nos están viendo en todo el país Y en la capital general por supuesto Para mí esta noche es un honor empezar el programa Con alguien que es realmente una gran figura de nuestro tiempo No solamente por su talento Sino porque tuvo mucho coraje En momentos muy difíciles Y a través de sus obras A través de su lápiz Bueno, retrató la realidad Me estoy refiriendo a quien tengo a mi lado A Hermenegildo Zabat Menchi Zabat El querido Zabat Que acaba de recibir el Conex de Brillantes Y que además un santo Ha venido a grabar con nosotros Pese a que vivís bastante lejos de la capital federal No, son unos metros nada más Gracias por la diplomacia Y además Menchi Tus caricaturas han sido Como decíamos Muy valientes en algunos casos Durante la dictadura Pero también como una historia ilustrada del país Bueno, el trabajo es comer a día a día El trabajo mío siempre tiene que ver con las noticias Y era un trabajo, digamos Como un gotero Que va haciendo todos los días una evidencia De todos modos yo me inclino a pensar Que si bien el trabajo no estaba hecho Para congraciarme con la gente que gobernaba También es cierto que el trabajo nuestro Nunca sirve para derribar déspotas Ni tiranos Ni nada por el estilo Pero es diferente el diario Cuando aparecen esos dibujos Claro, por supuesto Yo me acuerdo la sensación Y el comentario general Cuando vos publicaste a los dictadores A las cabezas de la dictadura Como las cuatro viudas Muy llenas de crespones Cuando ya realmente la opinión pública No podía aceptar su presencia Pero había que ser muy valiente Para hacer eso, Menchi Bueno, yo no me he visto de valentía Pero yo realmente El dibujo ese salió una semana antes De que asumiera Alfonsín Quiere decir que estaban los cuatro Que eran Videla, Viola, Galtieri y Viñones Y estaban vestidos de viuga Así, en un cortejo fúnebre Pero también tuviste momentos así De mucha angustia Me imagino cuando te secuestraron Eso fue en el 75, ¿no? Eso fue en el 75 O sea, en octubre del 75 Sí, realmente fue un operativo Que tenía como víctima Al que era director del Museo Villasarte Que era el arquitecto Samuel Oliver Y bueno Yo recuerdo la frase que dijeron Cuando me iban a poner adentro de un Falcon Que eran los coches de moda en esa época Los Falcon verdes Así es Es decir La frase que yo escuché fue ¿Y con este qué hacemos? Bueno, pero Realmente cuando íbamos con el coche Hacia el sur Yo realmente la pregunta que me formulé Porque yo pensé que nos llevaban a Ezeiza No Cuando llegaron a Venezuela Dobló Siguió por Azopardo Y entonces allí pasó una cosa muy, muy curiosa Durante el operativo Que era frente a la Facultad de Derecho Un ex compañero nuestro Me vio y llamó al diario Y entonces cuando estaba adentro del coche Yo escuché que me habían secuestrado Lo cual no me hizo ninguna gracia tampoco No, bueno, pero de alguna manera te salvó la vida Sí, por supuesto Sí, por supuesto Pero no fue la única vez que Digamos Las autoridades se enfrentaron con vos Porque yo me acuerdo cuando vos la dibujaste a Cristina Muy discretamente Con simplemente dos curitas Así que le cruzaban los labios Ella se refirió Si no recuerdo mal En la Plaza de Mayo A un dibujo cuasi mafioso Como si ponerle una curita A alguien fuera una mafia Lo que había pasado Eso fue un martes Lo que había pasado Que la señora Hablaba dos o tres veces por día Todos los días Sí Entonces yo hice un dibujo Para atestiguar eso Un poco el cansancio de la audiencia Claro Claro Esas cadenas oficiales que no terminaban nunca Era interminable, sí Realmente Ahora Eso pasó lo siguiente también Eso fue un martes El viernes Inmediato Posterior Ella se dirigió a Europa Participó de una manifestación A ver si liberaban a aquella señora Ventancourt En Colombia Y el sábado Me llamó Un querido ex compañero Armando Vidal Para decirme Que había una persona Que quería Hablar conmigo Yo le dije Bueno Yo estaba en el taller Con Sábado Con clase Y entonces Les Advertí Que lo hicieran pasar A esta persona Que llegó Cerca de la una Entonces yo ahí Son Son movimientos Que uno nunca Nunca espere Ni sabe Que pueden llegar A suceder Yo lo apostrofé Y yo le dije ¿Usted para qué viene a verme? Dice No Porque sería La señora Quisiera tomar un café Con usted Porque ella vuelve El martes Y aquí viene La parte notable Yo le dije Qué curioso Porque el martes Yo me ausento Para Europa Que iba Para la entrega Del premio Cervantes A Juan Gelman Entonces Él me dijo ¿Y por qué no cambia El pasaje Como si fuera Un colectivo Un colectivo Que va de Chacarita A Corrientes Bueno Y no pasó Y yo como El asunto Pasa por esto También La parte pública De mi vida Son los dibujos Y luego los cuadros Y entonces Yo realmente No No sale Mi foto Al lado De los dibujos Que yo hago Bueno Pero es que No hace falta No hace falta Porque justamente Tu firma Ya es una foto ¿No? Este Y tus amigos Además Siempre Te mostraron Como El hombre En quien confiar Cortázar Bob Cox Que era el director Del Herald En aquel momento Querido amigo ¿No? Querido amigo En fin Todos son hombres Que marcaron Que marcaron Un momento de la historia ¿No? Igual que Alfonsín Sin duda Ninguna Lo que pasa Que también En el caso De la señora Yo a veces Me pregunto ¿Qué tiraje Puede tener Un medio gráfico En Santa Cruz En Santa Cruz Entonces Y que Si habría espacio Ahí para algún Periodista gráfico Entonces Realmente Mejor no pensarlo ¿No? Porque eso fue Porque eso fue Lo que Desencadenó Ese Ese término Cuasi mafioso ¿No? Que no No se podía imaginar Esta señora Que alguien Pudiera hacerle Un dibujo Y además Mostrando Esa Esas curitas En la boca ¿No? Claro Esas curitas Que de alguna manera Eran un ruego Elegante No hables tanto ¿No? Bueno De algún modo Sí Muy elegante Como siempre son Tus críticas Ahora ¿Cómo fue la vida En el legendario La opinión? Porque A los jóvenes Hay que explicarles Que fue Un diario Que marcó ¿No es cierto? Una manera De hacer periodismo Que era nueva Que era sumamente interesante Lo dirigía Jacobo Timberman Y allí había No solamente Periodistas De la talla De Mench y Zabat Si no También estaba José Ignacio López Estaba Ramiro Casasbellas Estaba también Juan Gelman Juan Gelman Si no me equivoco Tomás Eloy Martínez Tomás Eloy Martínez Estaba Hasta Los hermanos Mellizos Acañaraz ¿Y cómo fue Ese tiempo De la opinión? Bueno Ahí Eso era La época Del general Lanús Y de Edgardo Sajón El representante De la prensa Del gobierno Es decir Curiosamente Yo creo Que hubo Libertad de expresión En la época De Lanús Lo que pasa Que no era Un momento Para pensar Si se ejercía O no se ejercía Eso Bueno Tan es así Que a Sajón Lo matan Lo secuestran Y lo matan Y nunca Y es un auténtico Desaparecido Nunca se tuvo Noticias Si era un hombre Que medía cerca De dos metros Además Era el secretario De prensa Del presidente Así es Y entonces Allí hubo Porque esto Es colateral Pero me parece Correcto citarlo La familia No pudo Ni siquiera Hacer la denuncia De la desaparición Porque no tenía Los medios Para hacerlo Es decir No existía No apareció nada De Sajón No quedó Ningún rastro Y yo recuerdo Que en el juicio De los comandantes Años después El entonces Ex presidente Lanús Fue muy valiente En el sentido De que A pesar de ser Un militar Este Defendió A Sajón Y a su memoria Y se indignó De lo que vos Estás contando Exactamente Que lo habían Desaparecido No podían Ni siquiera Hacer la denuncia Ante la compañía De seguros Esa cosa Realmente Espantosa Sí Realmente Vos Digamos Uno le pregunta Esto a los artistas ¿No? Tenías Realmente La noción Del impacto Que causaban Todos los días Tus dibujos Por ejemplo Cuando entraste A Clarín Que iban a todo el país Bueno Yo realmente En la opinión Ahí Este Me Me publicaban Los dibujos Y yo tenía Yo era el único Elemento gráfico De lo que tenía Claro Porque no publicaban Fotos Tampoco Que era una novedad Que había traído Timerman ¿No? Claro Pero era una novedad Digamos peculiar Porque Había cuenta Que no se Reproducía No se imprimía El diario Con las condiciones Que podía tener Clarín O La Nación Sino que esto Se hacía Se imprimía En los talleres Del Tageblatt Del Argentinische Tageblatt Entonces Por eso No se publicaban fotos Los grabados Dibujos Podía ser Disimular Esa ausencia ¿No? Pero Ahí pasó Lo siguiente También Yo lo menciono Porque sucedió Los primeros dibujos Que yo hice En la opinión Que esto fue En mayo Del 71 Yo recuerdo Que hice Un dibujo De Francisco Manrique Y otro De Saturnino Montero Ruiz Y a mí me consta Que Timerman Los llamaba Por teléfono Para pedirle Perdón Por los dibujos Claro Porque uno Era el ministro De Trabajo Y Previsión Y el otro El intendente De Buenos Aires Nada menos Bueno Resulta que Había una suerte De tensión Con mi trabajo Que se resolvió De una manera Mágica El único diario Que publicó Una nota Acerca de la aparición De la opinión Fue el Buenos Aires Herald Y En un editorial Firmado Por Robert Cox Bob Cox Él Publicó lo siguiente Una frase Que cambió mi vida Y yo la repito Porque es así Él contaba Las características Del diario De la opinión Que pretendía Asimilar Al diario francés Le Monde Claro Que no publicaba fotos Y entre paréntesis Decía Teniendo a Sábat Para qué precisan fotos Bueno Esa frase Cambió mi vida Es que Es así Miren Tenemos justamente Una Una muestra De lo que eran ¿No? Los dibujos De Menchi Y siguen siendo Pero en un momento En donde era muy peligroso Dibujar de esa forma Y sí Efectivamente Marcar una historia Mirá De la opinión 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 Sing it again Now when the saints Marching in Marching in Now when the saints Marching in Yes I want To be In that number Now when the saints Marching in Ah y'all sing pretty Out there Show it down In that number Show it down Marching in Marching in Marching in Marching in Y sí Es un trozo De historia argentina Realmente Lo que vos Con los compases De jazz Que tanto te gustan Menchi Lo que vos Has dibujado Ahí Bueno Lo que pasa Que es una Ahora hago una advertencia Daría la sensación Por lo menos Eso es lo que me parece A mí Que el país Es una especie De calicita Que siempre pasan Las cosas Por el mismo Lado Entonces Llegado A cierto momento No es que Exista Repetición Pero hay Momentos En que hay Cosas muy similares O que se han dado De esa manera En el país Por ejemplo Y bueno Sobre todo Las Desventuras De los ministros De economía Que Pasa por encima Y más allá De su propia Competencia Y Cultura Formación Y entonces Y la gente Por otro lado La gente Que El otro día Yo escuché Un término Que a mí me parece Correcto Porque incluso Lo he mencionado La sociedad Es muy cómoda Y pretende Verdaderamente Que le hagan Todos los gustos Y no No tolera De ninguna manera Dilaciones Quiere las cosas Automáticamente Claro Eso es cierto Pero también Es cierto Que cuando vos Llegás del Uruguay ¿No es cierto? En Buenos Aires También ocurre algo Que le cambia mucho La visión a la gente Que es el Instituto De Itela El Instituto De Itela Que es magnífico El Instituto De Itela Hizo que viniera Que se acercaran A Buenos Aires Personajes De la De la estatura De los Directores Del Museo Arte Moderno Nueva York Nueva York O de De Europa Los principales Principales Músicos Olivier Messiaen De La Pícola Que fueron Dictaron cursos Acá en Buenos Aires Y el que Comandaba Todo eso Era un personaje Realmente Muy Zamativo Que se llamaba Jorge Romero Obrecht Claro Y Samuel Paz Que era un tipo Maravilloso El caso De Samuel Paz Se lo menciono Porque Habla verdaderamente De una Una curiosidad Rara A Samuel Paz Le ofrecieron Ser director Del Museo Guggenheim De Nueva York Y él no aceptó ¿Y por qué? Porque era Samuel Paz Porque él era Un hombre Verdadamente Que amaba Su país Porque él quería Que seguir trabajando Acá en Argentina Bueno Esos son ejemplos Realmente ¿No? Ante tanta ambición Como la que Vemos tantas veces Que nos rodea Vos te referiste Con mucho cariño Y mucho respeto A Alfonsín Me parece ¿No? Bueno Doctor Alfonsín Yo creo que Acá muchas veces El pasaje Verdaderamente Al respeto Es la muerte Es decir Mientras vivió Alfonsín Mientras fue presidente Le hicieron Trece golpes Trece golpes De estado Que fueron Trece días Comandados Por Saúl Gualdini Pero Creo que La gente En su momento No alcanzó A entender Lo que significaba La transición De gobiernos Militares A la democracia Absoluta ¿No? Y entonces Alfonsín Tuvo que dar la cara Y lo hizo Y por otro lado No tuvo La Digamos El respaldo Que merecía Ante un gobierno Absolutamente Derecho Leal Honesto Y transparente Y que además Venía De una dictadura O sea Que el gobierno De la democracia Que finalmente Se había restablecido Por eso Fue tan importante Tu aporte Menchi Por eso Te agradezco Tanto esta noche Haber venido Porque bueno A los jóvenes Les ha venido Muy bien Esta revisión De ver incluso Cómo a través Del humor Se puede Dictar cátedra ¿No es cierto? En el mejor sentido De la palabra Así que Hermenegino Sabat Menchi Sabat Para los que Lo admiramos Y amamos Bueno Recién Tiene un último galardón ¿Cuántos tenés ya? Ni los contás Por supuesto Pero vas a ser Conex de brillante Dentro de muy pocos días Así que nuevamente Muchas gracias Gracias Magdalena Muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias Además por ser Uruguayo-Argentino Que es una forma De hermandad ¿No es cierto? Había una persona Que decía Que había nacido En el Talbe Que era Es el límite Digamos En el Río de la Plata Yo nací en Montevideo Pero me crié en Buenos Aires Muchas gracias Muchas gracias Realmente Chicos Si ustedes No habían visto Los dibujos de Sabat Ahí sí Hay una lección De cómo ser valiente A través del humor Y tenemos Muchas cosas Para mostrarte esta noche Por eso Quédate con nosotros Te va a gustar Chau er ¡Suscríbete al canal!